Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Tengo un ángel que en amor hay que apenas... Por supuesto que en el programa siempre hay todo tipo de personas y de personajes, pero los programas que más me gustan, y creo que se está inclinando cada vez más el ángel, es a los programas con actores, con actores que yo admiro, que yo quiero. Por supuesto que no pienso ser de actor de estudio, el programa es norteamericano. Actores amigos que vienen a charlar a la noche conmigo. Es como una reunión en Las Cañitas que te encontrás y empiezan los proyectos, empiezan los sueños. Este actor de esta noche es amigo mío, amigo de los malos y los buenos momentos, de mil odísimas noches. Qué buen efecto el comienzo del programa. Con las dos copas. Parecía el actor de estudio. La idea es esa, es ir trasladando la cámara en un traveling y después, viste como hacen ahora, que esas cosas nada se entiendo. Vos antes de salir de escena te estirás así y haces... En el conservatorio nos decían posición física y psíquica cero antes de entrar al escenario. Sí. Y vos como un gil ponías... ¿Por qué haces así? Y entrabas y es todo al revés, es el mundo al revés. Vos tenés que pensar antes de entrar en qué es lo que te pasó, de dónde venís, con qué carga emocional venís. Situarte en la historia. Entonces entras ya en condiciones de que el público entienda qué es lo que te pasa. Sí. Si entras con posición física y psíquica cero, la gente te dice, entra un robot. Claro. Hasta que te encontrás... Claro. Por eso entraban golpeando el piso antes. ¿Y vos sabés qué? En el conservatorio estaba todo el mundo, me voy a parar. Sí. Estaba todo el mundo afuera del escenario diciendo... Como tarado. Todavía hacen eso, ¿eh? Algunos hacen eso, otros hacen otras cosas. Hasta del escenario. Había una idea muy piola que la creó Stanislaski, que el Teatro de la Máscara, Galeso, Fernández. Era, si vos salías de una cocina, él pedía al escenógrafo que hiciera la cocina, aunque el público no la viera. Claro. Entonces el actor estaba en la cocina jugando y era más creíble. ¿Y la teoría de Liz Trasgaard después, que hay que ir a vivir con los crotos para hacer un croto? No. No. Conmigo no va. No, para el Teatro no puedo tampoco. Pero admiro a los tipos que... Es muy de los americanos. Daftin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro. Bueno, vos estás en todo ese ambiente capaz de grabar una publicidad con el bañero. Of course. Sí. Yes. Es increíble. ¿Cómo fue que hablaste en inglés con él? Nada. Cuando lo conocí, me hizo una pregunta elemental. Sí. Y yo le contesté en inglés, gravísimo error. Chao, a partir de ahí. A partir de ese momento empezó a hablar en inglés, que yo no entiendo nada. Y me decía, bueno, y yo decía, sí, me están llamando. Porque creyó que yo hablaba inglés. Ahora, la gente pensó que el tipo venía a la Argentina a hacer una publicidad porque no tiene laburo. Está lleno de laburo en Estados Unidos. Lleno de laburo. Un tipo que está impecable. Pintón. Pintón. Todos los días a las 7 de la mañana en el gimnasio. Terminábamos de grabar a las 5 o 6 de la tarde. Y se iba directamente al gimnasio. Y vos lo acompañás hasta la puerta. Yo era una milanesa napolitana. No sé, del día y la noche. Lo que pasa es que los tipos tienen un concepto del laburo, un sacerdocio del laburo. Cuando laburan, laburan y se preparan y engordan, adelgazan. Sí, estaba asombrado con la Argentina porque no le pasa en ningún lugar del mundo que le pedían autógrafos, fotos en la playa, todo el mundo. Pero había 500 personas esperando para sacarse fotos con él, conmigo. Y el tipo estaba asombrado, no lo podía creer. Bueno, Sacristán, José Sacristán cuando estuvo. Cuando vino a la Argentina, él dice que se sentaba en la Gran Vía. Y ya era famoso en España. Y pasaban todos los españoles y él miraba a ver si alguno le pedía un autógrafo. No se paraba a nadie. Y acá en la Argentina se para todo el mundo, te saluda, te piden un autógrafo, una foto. Es muy cálido el público argentino. Bueno, yo tengo gente que ha viajado y ha conocido en la calle, a Harrison Ford, a Robert De Niro. Y son, andan caminando y son turistas, ¿viste? Y si llegan a venir acá, cortan la calle. Bueno, acá te cortan la calle por cualquiera, pero igual se cortaría a la calle si viene un monstruo de ellos. No, es que nadie le da pelota. Laburan de eso. Acá, y sobre todo en el interior, los porteños también, pero sobre todo en el interior, se te acercan, a mí me gusta cuando me dicen, gracias por haberme hecho reír durante toda mi vida. ¿Cómo hiciste para meter tanta gente en Entre Ríos? Porque uno siempre tiene la idea de que la gente está en Mar del Plata nada más. Es que Mar del Plata y los países están instalados como plazas teatrales, pero me da la sensación de que una provincia como Entre Ríos, que es teatrera de por sí, o va a ser en invierno de gira, y vayas donde vayas en Entre Ríos, te va y muy bien a los buenos espectáculos. Hicimos con Daniel Comba un relevamiento, sobre todo por el gobernador que estaba, Uribarri, que estaba muy embalado con hacer un polo teatral en Entre Ríos. Y estuvimos casi un año viajando, recorriendo todas las ciudades, y nos dimos cuenta que era potencial... Y este año lo lograste porque hiciste un desastre, anduvo muy bien. Anduvo muy bien, muy bien, pero las cosas que anduvieron más o menos, ya las ganamos en experiencia, sabemos, cometimos errores que este año no vamos a cometer. ¿Se están preparando para Entre Ríos, con todo, para el verano que viene? Si Dios quiere, va a ser una temporada... Nosotros llevamos tres espectáculos, el mío que era La Noche de las Pistolas Frías, la revista de Santiago Bal y Cheruti, y Panán Infantil. Es decir, con tres espectáculos ya está. Sí, pero la cantidad de gente que hay ya más o menos en la plaza o no. Sí, porque si no te pasa lo de Carlos Paz, que tenés 15, 20, 30... ¿Cómo fue la temporada para todo el mundo este año floja, no? En realidad, Mar del Plata anduvo un 40% menos que el año pasado. Me dijeron que estaba muy flojo. Pero Carlos Paz no tanto, porque Carlos Paz pasó lo mismo de siempre. Funcionaron tres espectáculos y los demás, como todos los años, la mitad, algunos flojos, algunos mal, otros muy mal, pero todos los años, no sé por qué se corrió la bolilla de que la temporada teatral había sido muy mala. ¿Lo extrañás a Pepe? ¿A mi hermano? Sí. 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 Hoy hablé con Tito Urovich, que te mando un beso grande, y te decía, decirle que una nada más que se acuerde de Pepe al aire, sé que no te olvidás jamás. Pero por eso te lo nombro, porque... No, es... Mi hermano... Hoy todavía me encuentro... Pero no solamente acá en Buenos Aires o en la Argentina. Yo viajo bastante, laburo por todos lados. No sé, en Madrid, en Roma... Te encontrás con personajes, con tipos argentinos. Mi hermano, en la época dura, de la época de la dictadura, hubo muchos, muchos periodistas que estaban en las listas negras y perseguidos, y mi hermano le sacaba el pasaje, se lo subía en un remis, se los llevaba a seis, se los embarcaba. En París un tipo estaba con Marcos Citibrun, ¿te acuerdas de Marcos Citibrun? Sí. Jefe de redacción de Clarín. Yo estaba en un negocio comprando una camisa de smoking, y entra Marcos Citibrun y me dice, hay un tipo que te quiere saludar. Y entra un tipo, con lágrimas en los ojos, y yo dije, qué admirador que tengo. Qué bárbaro, cómo pego. Y yo dije, cómo se ven los programas míos en París. Petardo. No, era uno de esos tipos que mi hermano había sacado del París y me decía, yo vivo y mi familia vive gracias a tu hermano. Era muy generoso. Muy, porque nosotros en mi casa le pusimos el sobrenombre Papá Noel. Es verdad. Llegaba de donde llegaba, tenía una valija de regalo, para mi vieja, para mi viejo, para mis hermanas, para mí. ¿Cómo está Susana, que estaba media... Está bien. Está bien. Mi hermana tiene un carácter que difícilmente te des cuenta cuando está mal. Es decir, lo disimula cuando está mal. ¿Cómo arrancás, Emilio, en el teatro? ¿Qué tiene que ver Pepe o no? Después se encuentran en la vida, cada uno agarra por un lado, Pepe era actor, te lleva a vos. ¿Cómo fue tu vida? Mi hermano empezó cuando tenía 17 años en la revista. Sí. Y yo era un pibe y me llevaba a los camarines, me llevaba, veía la función al costado de ese año, tenía 12, 13, 14 años. Y me gustaba mucho el... El ambiente. Pero mucho. Pero lo primero que me dijo mi hermano, si querés ser actor, tenés que estudiar. Fuiste al conservatorio. No, era al principio, ahora ya... Para el final lo ponemos otra vez. Después al final se junta. La idea es que se le cuesta. Tenés que estudiar. Sí. Y me anoté en el Conservatorio Nacional de Teodramático a los 15 años. Y ingresé cuando tenía 16. Era difícil en esa época, el conservatorio. Te pedían equivalencias de tercero, cuarto y quinto año. Claro. Y yo en un mes di todas las equivalencias y entré al conservatorio. Era muy difícil. Era la vocación que tenía. Pero ya al mes, a los dos meses, ya quería ser el Alfredo Balcón. Claro. Yo me llamo... Mi verdadero nombre es Emilio Parada. Este... Viste como desaparece... Un gato entró y se llevó. Viste como desaparece el vaso de café. Esto es todo mágico. Es un ambiente mágico. O sea que... En el conservatorio ya me quería ser el actor dramático. Y tenía una materia que se llamaba inglés. Y el profesor de inglés faltó. Y la siguiente era maquillaje. Entonces yo soñaba a los 16 años con Hamlet. Entonces agarré esa hora que no voy a irme. Fui a maquillaje y me maquillé como una puerta, como Hamlet. Y me miraba y yo me miraba al espejo y decía, soy Hamlet. Claro, ya está. Y viene el profesor de maquillaje y le digo, ¿quién soy? Y me dijo, Parada. Parada pintado. Pintado como el culo. Como el culo, un ridículo. Vos estuviste con varias compañeras. Una con Aldo Bigatti y con otro muchacho que compartían en Bahía Blanca. Hubo... En esa época, en el año 63. Sí, 63. Este... ¿Te acuerdas de Hugo Franco? Sí, sí. Hugo Franco era uno de los faroleros. Había cuatro faroleros. Muy buen actor. Era muy buen actor. No sé por qué abandonó. Y esas cosas que te llevan en la vida... El teatro se ha perdido un... Un excelente actor. Sí, nunca más. Hizo el archipreste de Ita, me acuerdo. ¿El qué? Tomad caballero las armas, decía. Con una colita acá atrás. Después se dedicó a la empresa. Pero muy buen tipo. Excelente amigo. Y muy buen actor. Muy buen actor. En el conservatorio empezamos 40. Y terminaba en el tercer año, que es el ciclo de actor. El cuarto es el director, 20. ¿Vos sabés lo que es estudiar durante toda tu vida para ser actor? Egresás del conservatorio y no te llaman ni siquiera para hacer un bolo. ¿Qué frustrante es? Y lo terrible que es cuando te llaman a laburar la primera vez y vos vas emocionado, termina el bolo y decís, ¿ahora qué hago? Y no sé, ahora empezá a buscar de nuevo. Sí. Porque vos te creés que ya te dicen, mañana usted qué va a hacer, porque tiene que... No, nada, ya está. Pues es que yo, en el mismo curso de Ulises Dumont, que lo bocharon, para mí es uno de los mejores actores que hay en la Argentina, dos veces lo echaron en el conservatorio en el examen de ingreso. Bueno, decían que no era actor. Y la tercera vez que dio examen, por testarudo, lo tomaron. Y los primeros laburos, nosotros queríamos hacer actores dramáticos de la comedia nacional, y los primeros laburos que nos llamaron fue, primero como bailarín. Era una comedia musical, pero había un hambre que dijimos que nos presentamos en el curso, y nos aceptaron como bailarines. El primer programa de televisión, se llamaba Calígula y Mengeche. Me acuerdo. Que era un programa cómico. ¿Sabés lo que me pasó a mí? Yo una vez nombré a Mengeche y a Calígula al aire en Radio 10. Me estuvo llamando Mengeche un año amenazándome de muerte, porque estaba loco. No me tiene que nombrar, no es el caballero. ¿Quién es para nombrarme? Un año, y después no sé, porque le agarró por ahí Mengeche, ya tenía 90 años. Me reía tanto, porque yo lo nombraba y llamaba enseguida y decía, otra vez me nombró, se va a comer una demanda, no me tiene que nombrar. Porque Calígula y Rulo Mengeche era el personaje. ¿Te agarrás de Rulo Mengeche? Sí. Bueno, mirá vos, qué recuerdo. Y nos llaman a Ulises Dumont y a mí que me salíamos del conservatorio, para ser de hermanos siameses. Y íbamos para despegarnos, agarramos de la mano a Lodo. Imagínate a Ulises Dumont haciendo de hermanos siameses. Íbamos a ver un adivino y Calígula tenía una bola de cristal y tenía, no sabía la letra, y tenía el libreto en el suelo y decía, hermano, leía la letra y la decía. Calígula, una torrante casada con Dorita Burgos. No, esa era Pelele. No, A, Pelele, ahí está. Y Calígula con la rubia, con... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Muy linda era. Sí. Una rubia alta, flaquita. Alejandra, no me acuerdo cómo se llamaba, pero muy linda. Vos sabés que cuando a mí me llamó Lito Gras, otro... productor famosísimo, me llamó para hacer Drácula, un éxito, me dijo que había dos lucas nada más. Me dice, hay dos lucas nada más, no hay muchachita, sé el cura. Y le digo, ¿quién labura? Carlin Calvo. Dice, Ulises Dumont. ¿Labura Dumont? Sí, yo tengo alguna escena con él. La primera, lo hago gratis. Estaba en el set y en una iglesia. Y empieza, dice en acción, y Dumont hacía de comisario. Entra Ulises de escena e hizo todo. ¿Viste qué actor, la puta madre? Explotó el set. Pero con dos palabras. Era un tipo maravilloso, maravilloso. Los hicimos muy amigos con Ulises. Vito Nervio. Vito Nervio. Ese le pusimos el sobrenombre en el conservatorio. Él no contaba eso. Y tenía otra cosa. Vos ibas a grabar a cualquier parte del mundo con Ulises y te decía, y va, ponele, no, que no sé, azárate. Y acá a la vuelta, a siete cuadras, hay una vieja que hace el pan casero con chicharrones para comer con pan set. Ibas y estaba la vieja. Conocía a todos los comederos, todos los reductos, todos los lugares de comida de cerveza, de chupi del país. Es todo. Era un gourmet, pero maravilloso. Y le gustaba chupar. Mucho. Un buen tomador de vino. Sí. No, tiene anécdotas. El primer espectáculo que hacemos, lo hicimos de Contrabando, era Cenicienta. Él hacía el rey, yo hacía el ministro. Y nos poníamos unas pelucas de madera que te clavaba... Sí, de teatro. Era una cosa que te... Y nos poníamos base color 29, que era un... ¿Qué? Bancake. Era un negro. Sí, sí, un engrudo. Y terminaba el primer acto y nos sacábamos... Yo me sacaba la peluca porque me dolía la frente. Y empieza el segundo acto y me olvido de ponerme la peluca. Y yo entro y Ulises Dumas me hacía... Miraba. Y yo miraba para arriba y digo, falta algún farol que está por caer. Sin peluca. Y si me acerca me dice, la peluca. Salí y me puse la peluca, entré y me agarré un ataque de risa. Y no podía hablar y salía, me iba del escenario y él salía y me decía, nosotros somos del conservatorio, no podemos tentarnos. Peor era, no podía entrar. Mirá vos... Bueno, en el conservatorio era un internado. Además, Ulises... Vivíamos todo el día. Era muy necesario. Porque no hay película que no estuviera Ulises y que levantaba. Yo lo hago superior a muchísimos actores de carácter que siguen vivos, pero me parece que fue superior a toda esa camada de comisarios. Y pensar que hubo un profesor, el conservatorio, que en primer año a mitad le dijo, estaba Ulises logurando en el escenario, le dijo, pare, pare, ¿usted por qué quiere ser actor con ese físico? Eran muy así, muy turros. Pero mirá vos, y Ulises se puso mal, pero mal. Y después tuvo un gran accidente. En el conservatorio, en el segundo año, te decían, va a Bechecopar, Dumont, parada, usted cuarto a Ayala, quinto, Emael Embleck, escriban una obra de teatro, la dirigen, le ponen las luces, eligen el vestuario, la escenografía, hacer un espectáculo. Y yo hice un espectáculo, yo tomaba, vivía en Villa del Parque, tomaba el 105, y todos los días cuando pasaba por la calle Díaz Vélez, había un chico down en una ventana. Y todos los días que iba el chico me saludaba y yo saludaba. Y se me ocurrió escribir una historia en base al chico down. Y le dije, Ulises, eso es vos, tenés que hacer the down. Me dijo, yo no hago, porque voy a salir y se van a reír. Le digo, yo te elegí a vos, así lo hacés vos. Se van a reír, yo te dirijo, le dije. Yo te dirijo, no te van a reír, no se van a reír. Salió de down, se empezó a reír todo el mundo. Yo estaba al costado del escenario y me decía, te mate, hijo de puta, cuando salga. Te lo jabra, cabrón. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Y la pregunta para cuando volvamos, siempre hay que dejar una película. Sí, ¿qué le da contestar? Pero, ¿en qué momento te deseas? Porque es muy jodido el momento de un actor donde tiene que dejar Hamlet y empezar a hacer, porque todos queremos que la gente se emocione con nosotros. A todos nos gustaría ser Pablo Echadarri, a todos nos gustaría ser Brad Pitt, pero llega un momento que te convence la gente que vos naciste para hacer reír. Y vos, eso le pasa también a Guillermo Franchella, que es excelente actor, pero él no le gusta hacer reír. Él quiere ser actor de carácter, pero es tan bueno haciendo reír. Y uno nace para hacer reír a la gente. Ahora cuando volvemos a explicar en qué momento uno se afloja y se va. Se queda en reír, no se va a reír. O no. O no. Vamos a hablar de eso.